Sí, estamos todas reunidas acá, bueno, estuvimos en tribunales, ahora a las 12 creo que van en la última en tribunales, están pidiendo 14 años, violó a por lo menos dos mujeres, dos niñas, entonces nosotros no podemos permitir que una persona así esté en Esquel, que esté en los barrios. Vinieron dos patrulleros, estamos pacíficamente, como ven, luchando por los derechos de todos, de nuestras hijas e hijas, le puede pasar a cualquiera. ¿Anoche estuvieron ustedes acá? Vinimos a manifestarnos, siempre pacíficamente, como así siempre somos pacíficas, lo que no queremos es que estas personas así, violadores, porque es un violador, estén en la calle, nosotras las madres no dormimos más después de que nos pasa esto, no podemos tener a alguien así acá. Romina, ¿qué ocurrió en tribunales que estaban manifestándose y luego raudamente salieron del lugar? Porque la policía lo trajo acá para esperar, un cuarto intermedio hay ahora, por lo que nos dicen, porque tampoco es que nos dan tanta información, tenemos que estar acá y aparte que somos como amedrentadas por la misma policía, nosotros le dijimos a los policías, entendemos que ellos están trabajando, pero nosotros no estamos haciendo nada más que cuidar hasta las propias hijas de ellos o hijos. ¿Y están en contacto con otros grupos de Madrid, por ejemplo, de manifestantes? Nosotros estamos acá luchando por nosotros, ¿por qué? Pero por todos, por toda la provincia, por todas las mujeres de acá de Argentina, no solo por nosotras. Si nosotros dejamos que este hombre esté riéndose, recién nos hacían señas, que saben dónde vivimos, tenemos que estar así nosotros, porque la policía hace su trabajo, pero después, ¿qué pasa con la justicia? Nada. Nuestras hijas después son, les hacen estudios psicológicos y después ponen que como salen ahora, no están tan mal, uno como madre tiene que pasar por situaciones horribles acá en Estel. Que tengamos gente trabajando en la justicia, que cobren su sueldo y que después nos traten como si fuéramos porquería, ¿sí? Como que después de encima haber sido violada, vos no podés seguir haciendo tu vida. ¿Anoche estuvieron varias horas aquí también? Sí, estuvimos acá la noche, pacíficamente, tres patrulleros, señor. Tres patrulleros, hay un montón de casos acá de robos, violaciones, y tres patrulleros viniendo a la casa de este señor, ¿para hacer qué? Tranquilas estábamos. ¿Y ahora se piensan que hay en este lugar? ¿O en el tribunal? ¿Cómo es la situación? Ahora vamos a hablarlo con las chicas, porque siempre todo lo hacemos en conjunto, así que, pero acá tiene que haber más mujeres y más hombres, porque... Gracias.